Al salmo respondemos, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia Nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion En los sauces de sus orillas Colgábamos nuestras cítaras Todos Que se me pegue la lengua al paladar Si no me acuerdo de ti Allí los que nos deportaron Nos invitaban a cantar Nuestros opresores a divertirlos Cantadnos un cantar de Sion Todos Que se me pegue la lengua al paladar Si no me acuerdo de ti ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén Que se me paralice la mano derecha Canten conmigo Que se me pegue la lengua al paladar Si no me acuerdo de ti Que se me pegue la lengua al paladar Si no me acuerdo de ti Si no pongo a Jerusalén En la cumbre de mis alegrías Todos Que se me pegue la lengua al paladar Si no me acuerdo de ti Todos Que se me pegue la lengua al paladar Si no me acuerdo de ti Oh Señor Que siempre nuestra mente y nuestra boca Recuerde tu nombre santo Tu gracia y tu amor hacia nosotros Te entregamos nuestra vida en este día Te entregamos todo nuestro ser Que se me pegue la lengua al paladar Si no me acuerdo de ti Queridos hermanos, un saludo en Cristo Jesús No olvides suscribirte a este su canal Oraciones a Dios Y a darle en la campanita A compartir todas las oraciones del día El Santo Rosario y el Salmo del día Que Dios les bendiga Queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús Les invito a suscribirse en este su canal Oraciones a Dios Y a darle en la campanita Y también si quieren seguir escuchando Música Católica A suscribirse en el canal de Youtube Peterson Música Católica Para escuchar las alabanzas Y glorificar a nuestro Dios Desde sus casas Desde sus trabajos Desde donde se encuentren Que el Señor Dios Todopoderoso Les bendiga Dios Todopoderoso Y glorificar a nuestro Dios Y glorificar a nuestro Dios Que el Señor Nos vemos en el canal de Youtube Gracias.